El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, ¿qué tal? Son las 10 y 50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo número 6521 de Superastro Luna para hoy lunes 27 de diciembre. Nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo ganador a esta hora y es el número 6516, el signo cáncer, el número ganador, vamos a verificarlo, 6516, signo cáncer, número ganador 6516, signo cáncer. Delegada de Coljuegos, ¿es correcto el resultado? Correcto. Gracias y los invitamos a ustedes a consultar y a verificar los resultados en la página web. Feliz noche.